Hay muchas condiciones en el cuerpo humano que nos dan belleza. Los ojos brillantes, los dientes sanos y la piel limpia son preferidos por todos, pero entre ellos, la piel limpia y clara es altamente preferida por todas las personas sin excepción alguna. Por esta razón, mucha gente va regularmente a las estéticas para resolver los problemas de la piel y así poder recibir un tratamiento blanqueador o inyecciones. Muchas personas en todo el mundo quieren una piel sana y limpia. Pero por lo regular, las soluciones temporales son insuficientes para resolver los problemas. Es decir, se requiere una gestión constante. La respuesta para blanquear la piel es Atomy Absolute Snow, una solución para una piel clara, limpia y bella. Entonces, ¿qué ingredientes y mecanismos científicos tiene Absolute Snow que la hace diferente de otros productos? Por lo regular, cuando hablamos del blanqueamiento, muchos solo piensan en el pigmento de melanina. Este se produce en la piel para proteger contra los rayos ultravioleta. Así que bloquear los rayos ultravioleta para impedir su producción es el punto de partida para el blanqueamiento. Cuando los rayos ultravioleta penetran las capas de la piel, la melanina de la piel se oxida, se vuelve negra y se acumula. Mientras se repite este proceso, la pigmentación se deposita, la piel se vuelve opaca y aparecen manchas e imperfecciones. Es por esta razón que existen muchos métodos para blanquear la piel. Pero si toman medidas fundamentales contra la melanina, que es la causa principal de la pigmentación, puede mantener una piel más clara y saludable. Se puede inhibir la producción de enzimas que producen el pigmento de melanina en la piel. O también se pueden bloquear los neurotransmisores que ayudan a formarlo de tal manera que se suprime la formación del propio pigmento de melanina. A través de un mecanismo que previene e impide la oxidación del pigmento de melanina que interfiere con su movimiento hacia el estrato córneo, impidiendo que el pigmento de melanina ya formado haga efecto, lo que permite tener y mantener una piel luminosa y clara. Además, si eliminamos regularmente el pigmento de melanina mediante una exfoliación periódica, se podrá acelerar el ciclo de renovación eliminando las células muertas para poder blanquear nuestra piel. Gracias por ver el video.